El plan de los nuevos accesos a San Mamés, estaba contemplado el derribo del viaducto de Sabino Arana. Vemos con preocupación que al final se paraliza este proyecto. Las promesas electorales que eran defendidas por José Luis Bilbao, Iñaki Azcuna, quedan otra vez en el tintero. Y vemos como este barrio se queda pendiente de una regeneración urbana y de la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Creemos que son demasiados los proyectos que se están aparcando por parte de Diputación, la variante de Hermoal, el desdoblamiento de Santo Domingo, etc. Y creemos que es urgente que se adopten acuerdos para que se garantice el derribo de esta infraestructura, así como el acometer otras que estaban pendientes. Desde Bildu Vizcaya presentaremos proposiciones de norma y estaremos atentos en los presupuestos de 2013 a que este derribo se acometa y que el resto de obras y necesidades de los ciudadanos se acometan.